Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Bueno, estamos con Malena Rosenberg, de una asociación civil que me pareció sumamente interesante el trabajo que hace, que es la asociación civil Ronda Cultural. ¿Cómo te va Malena? Hola, buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. La verdad que muy sorprendido porque, mirá, yo llegué a ustedes a través de, bueno, leí en los medios el tema de los paseos culturales, pero cuando me metí en la página dije, bueno, atrás de esos paseos culturales hay un montón de cosas más que me pareció súper interesante contar. Así que contanos un poco, a ver, el origen y un poco qué es lo que hacen ustedes ahí en Ronda Cultural. Bueno, Ronda Cultural, como bien contabas vos, es una asociación civil que ya tiene más de seis años trabajando en promover el derecho de acceso a la cultura a través de muchísimas actividades culturales, todas gratuitas y de libre participación, entre las que se encuentran los paseos culturales, que son nuestra actividad principal y la que repetimos todos los sábados desde hace seis años, que fueron cambiando, fueron incluyendo distintos recorridos, se adaptaron a la virtualidad en la pandemia, volvieron a la presencialidad ya cuando lo permitió, digamos, el contexto sanitario, y ahora retomamos también de a poquito las visitas a los museos que incluyen estos recorridos culturales, los paseos culturales como nosotros los llamamos, pero bueno, hacemos un montón de actividades, como bien vos decías, tenemos un área de publicaciones editoriales, de hecho está ahora comenzando la distribución de un nuevo libro que se llama Argentina, ilustraciones urbanas, que tenía como objetivo promover y hacer circular la obra de artistas emergentes de todo el país. Hicimos una convocatoria y distintos artistas resignificaron algún paisaje urbano de su propia ciudad, sí, alguno que por algún recuerdo, por alguna situación les movilizara, les causaron emoción, y después un jurado seleccionó diez de esas obras, nosotros editamos el libro, bueno, y ahora está circulando, ya también es gratuito, tenemos hechos podcast, contenidos audiovisuales, hacemos visitas guiadas en espacios culturales, hacemos paseos también, tenemos un seminario de formación en mediación cultural, bueno, un montón de actividades con este objetivo de promover el derecho de acceso a la cultura y al mismo tiempo ser una plataforma de desarrollo profesional para jóvenes, porque hoy somos más de 15 jóvenes los que integramos Ronda Cultural. Interesante, y aparte digo, viste que a veces el público en general se acerca al museo, bueno, y para ahí tiene la experiencia del recorrido y lo que puede percibir, y digo, cuánto más rico para ahí es acercarse a esos espacios, acompañados, ¿no? Un poco con la propuesta que tienen ustedes, ¿no? De decir, bueno, el marco histórico, el marco cultural, una mirada, bueno, miralo de esta forma, acá pasó esto. Contanos un poco, a ver, para tener una idea de los paseos culturales, ¿qué ocurre así genéricamente cuando uno hace un paseo cultural? Bueno, justamente de ustedes de Ronda Cultural. Bueno, qué pregunta, ¿qué ocurre? Un montón de cosas. Primero, como para contextualizar un poco, los paseos culturales son recorridos caminados por la ciudad en donde ponemos en diálogo dos museos o espacios culturales y su entorno. Lo que está el patrimonio cultural, la historia, los paisajes que están alrededor, nuestros propios barrios, porque muchas veces lo que pasa es que por ahí no estamos en la vorágine cotidiana prestando atención o observando lo que tenemos alrededor. O muchas veces el patrimonio cultural, ¿no? Los monumentos o los museos nos suenan cosas lejanas. Y en realidad nos deberían sonar propias, porque justamente nos pertenecen a todas las personas que habitamos la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces un poco la idea de estos paseos tiene que ver con poder, a través de nuevas narrativas que construimos nosotros, especialmente desde Ronda, en un guión, poder empezar a relacionar la historia, el arte, la naturaleza, la salud, distintos ejes que hacen, ¿no?, a poder ejercer nuestra ciudadanía, a poder apropiarnos del patrimonio cultural, a mirar con otros ojos lo que tenemos alrededor y hacernos preguntas. Después, por otro lado, también los paseos tienen una construcción participativa. Nosotros buscamos que se completen y se completan, de hecho, con el público, porque justamente para nosotros el ejercicio de la mediación cultural tiene que ser un ejercicio de reflexión y de problematización colectiva. Entonces, algo que pasa cuando vas a los paseos es que nosotros hacemos preguntas que de alguna manera u otra todos podemos responder, y todas, ¿no? Buscamos que sean relatos inclusivos que te formen parte y que sean participativos. Así que no solo pasás un buen momento y conoces espacios que por ahí solo uno no se anima a entrar y en grupo se vuelven un poquito más familiares. No solo conoces la historia de lo que está a tu alrededor y te haces preguntas, sino también que encontrás un espacio de participación, de disfrute, de compartir con el otro. Ah, bueno. En realidad la pregunta que te hice era un poco... Para disparar un poco eso y romper la idea del guía turístico, ¿viste? Que a veces uno tiene como esa idea de paseo cultural y guía turístico. Esto es mucho más amplio, porque hay un abordaje. Me pareció muy interesante también esta cuestión de la construcción colectiva o el ida y vuelta con la persona que participa. Me parece que eso es como muy rico. Totalmente. Nosotros, de hecho, decimos que no tenemos guías. Y nuestros paseos están hechos por mediadores culturales. Está buenísimo. Justamente en esta sintonía de lo que os decís, porque es una propuesta distinta, es una propuesta interdisciplinaria. A veces incluimos, por ejemplo, intervenciones artísticas dentro de los paseos culturales. Entonces también, desde otro lenguaje, a través de otra sensibilidad, también nos permite explorar la ciudad o descubrirla. Sí, sí. Y romper un poco... Decía, vos a mí me pasas. Yo camino por la ciudad y por ahí hay monumentos que tienen una significancia que yo no alcanzo a comprender o no conozco, pero son parte de mi cotidianeidad. Entonces, digamos, tengo esa relación cotidiana y por ahí... Bueno, uno se está perdiendo todo un contenido. Me parece la parte muy interesante para gente que vive incluso en Ciudad de Buenos Aires, que a veces uno dice, no, bueno, pues salí a pasear. Poder tener una mirada distinta como la que aportan ustedes de esos espacios me parece como súper rico. Sobre todo para los chicos, ¿no? Para romper un poco también a veces la mirada tan anquilosada que tiene la escuela de ciertos, ¿no? Ciertos eventos históricos o ciertos lugares históricos, ¿no? Como poder mirarlos desde otro lugar. Me parece súper interesante. De hecho, en general el público que viene a nuestros paseos... Perdón que te interrumpí, pero yo me entusiasmo. ¿Es público de la Ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense? A veces sí nos visita gente que viene del exterior como un paseo, pero en general, como los circuitos turísticos están tan instalados y son otros, nosotros justamente nos enfocamos en hacer estos paseos culturales desde la mediación cultural y llegamos al público, a los vecinos, a las vecinas de la ciudad o de los alrededores. Y el 70% nunca... O sea, hacemos estadísticas cuando anotamos a la gente, les hacemos preguntas, y ahí relevamos. Y el 70% del público en general no conoce los espacios que se van a poner en diálogo en el paseo al que están yendo. O sea, por ejemplo, el último paseo fue Utopías, que unía la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, las personas que se acercaron en un 70% no conocían alguno de los dos espacios, o nunca habían entrado a la Biblioteca o nunca a las Bellas Artes. Instituciones nacionales de muchos años. Sí, sí, de muchos años. Así que, bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que la razón de invitarlos tuvo que ver un poco con todo esto que estás contando. Digamos, me parece que es importante que se difunda y que también sea por ahí una opción para una familia que un sábado quiera hacer alguna actividad y, bueno, esto. No simplemente hay que ir al museo, sino por ahí, bueno, este tipo de paseos que proponen ustedes están buenísimos. Porque, como bien vos decís, te facilita acercarte, bueno, a estos espacios de una manera distinta. De hecho, mira, yo tengo mi hija, tengo una hija adolescente y tiene como tú una cuestión con la Biblioteca Nacional porque, vale, el colegio cerca y el edificio y demás, pero nunca entró. Y siempre estoy que la voy a llevar, que no la voy a llevar. Bueno, por ahí una buena oportunidad es hacer un paseo. El paseo que ustedes están haciendo, me dijiste el paseo Utopías. ¿Se llama ese? Sí, Utopías. Los paseos son rotativos, pero creo que el mes que viene tenemos también agendado Utopías. Cuando salga el primer fin de semana del mes la programación, ahí lo vas a poder ver. Lo pueden ver en las redes sociales, que son rondacultural.ong. Todos los domingos abrimos inscripción para el paseo del sábado siguiente. Y a comienzo de mes se publica toda la programación mensual, así se pueden agendar. Y está buenísimo esto que decís de la biblioteca porque, claro, es un edificio muy imponente. De hecho, es algo que nosotros hablamos, empezamos siempre preguntando qué les genera, qué les parece este edificio. Y, bueno, ahí jugamos un poco con la historia, con el arquitecto que es Florindo Testa, pero también con qué nos transmiten los edificios. Ni hablar, ni hablar. Y sabés que yo me sorprendí porque, bueno, hace un par de años me sorprendí y yo no sabía, por ejemplo, la biblioteca tenía un museo. El Museo de la Palabra. Que justo me tocó una muestra que creo que era de... No me acuerdo si era de Hugo Pratt o de algo. A mí me gustan las historietas y me parecieron fantásticos y yo ni sabía que existía ese museo. Entonces, digo, ¿viste cómo uno va pasando por al lado de edificios y o no los registra o, bueno, la velocidad con la que anda no te permite este tipo de paseos como, bueno, más relajados, pausados, narrados, acompañados que son como súper interesantes? Bueno, Malena, te hago una pregunta. ¿Formas de colaborar con ustedes? Porque me imagino que la gratuidad también implica que, bueno, hay que sostener el proyecto. Entonces, digo, bueno, ¿de qué forma la gente puede apoyarlos? Totalmente. Bueno, nosotros decimos que hay muy pocas instituciones que mantienen justamente con la regularidad que nosotros tenemos, que son todas las semanas actividades gratuitas para público general y que incluso son, digamos, que son continuas en el tiempo. Es muy difícil y es muy costoso para nosotros como organización, ¿no? Poder justamente, como decía, sostener una estructura de más de 15 jóvenes trabajando porque a veces la gente viene a los paseos y ve los paseos, pero no sabe todo lo que está detrás. Todo el trabajo que nosotros hacemos en contactar a las instituciones, en hacer las redes sociales, en desarrollar los contenidos y los guiones, en ensayarlos, bueno, todo eso lo podemos sostener y sigue siendo gratuito gracias a la comunidad rondera, que es una comunidad de donantes que nos hacen un pequeño aporte mensual desde 300 pesos, que para nosotros significa un montón. ¿Sí? Se pueden asociar a través de nuestra web o nos escriben en redes sociales que como te comentaba antes son rondacultural.nf. Con ese aporte para nosotros nos significa un crecimiento enorme poder ir formando esta comunidad que crezca cada vez más. Pero además hay beneficios para quienes forman parte de la comunidad rondera. Por ejemplo, tener prioridad al lado de inscribirse a los paseos, que los cupos son limitados. Si bien es gratuito, hay que inscribirse de cupos limitados. También descuentos cuando hacemos nuestros seminarios de mediación cultural y descuento en distintos emprendimientos y cooperativas de la economía popular, de microemprendedores, que tejimos una red. Porque una de las cosas que, sobre todo durante la pandemia, nos dimos cuenta es esta importancia de encontrar una estrategia colectiva que pueda ayudarnos a crecer a todos. Entonces, sumándote a la comunidad rondera, no solo, por más parte de la comunidad de donantes que sostiene a Ronda Cultural, y ayudas a seguir promoviendo el derecho a acceso a la cultura, porque algunos por ahí pueden acercarse a los paseos y sumarse a la comunidad, pero hay otras personas que no. Entonces, también con el aporte de cada uno, permite que Ronda pueda seguir existiendo y alcanzando distintos públicos. Por ejemplo, niños y niñas de Villa Soldati, cuando hacemos nuestro programa de Barrio Cultura. Así que, una forma de colaborar es sumándose a la comunidad rondera y otra es difundiendo el boca en boca, dando me gusta, compartiendo en redes, que también llegar a más gente nos ayuda a nosotros a seguir creciendo. Bueno, fantástico. Bueno, cuenten con la sesión de amigos del Museo Sibori para lo que podamos difundir. Ya lo hicimos con el programa de radio y lo publicaremos en las redes. Y bueno, los que estén escuchando no se pierdan la oportunidad porque la verdad que la propuesta es excelente de calidad y muy original. Así que, Malena, muchas gracias por la entrevista y que tengas un buen día. Gracias a ustedes y bueno, las esperamos para compartir una tarde diferente. Gracias. 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 Gracias.